Música Porque ya no se puede andar en la calle, a mi me da miedo andar en la calle en la noche de que me alzate por un teléfono o me mate por un teléfono ¿Qué le preocupa a usted Jeffrey? Ya y la situación, lo del país y lo del combo fiscal y todo eso, a ver que va a pasar con el futuro de los niños ya nosotros ya casi que vamos, yo estoy hoy a media vida Hay mucha gente sin empleo, aparte de eso, hay mucha pobreza y hay que sacar a Costa Rica adelante, aparte de todo eso Me preocupa el bienestar de mi familia, el trabajo, aunque la gente dice que no, pero si preocupa a veces Estas leyes de Costa Rica las tienen que cambiar, porque si no, estamos criando asaltantes Estamos criando niños que en el futuro van a ser unos delincuentes Si en el mismo hogar no se les da amor, cariño, respeto y responsabilidades y deberes a los niños ¿Qué vamos a recoger? Porque lo que se siembra se recoge Si vos pudieras hacer algo, ¿qué harías? Ayudar a la gente que no tiene trabajo, como yo, ya cuando esté en otra posición, ayudar a la gente como yo De ahí no sé, ponería empresas para que todos tengan trabajo y ayudaría a los pobres y así Muchas veces se ve que el trabajo del policía a veces no está respaldado por las leyes costarricenses